Comienza el día, con el detalle, con la alegría, con el despertar, adicioso, bienvenido y semana. Es el bien, es el bonito, es el mejor, es el bonito, es el mar aquí, es el discómodo. Todos los sábados y domingos tus personajes favoritos esperan por ti desde la primera hora de la mañana. Con el despertar, con el discómodo de aquí.